Global Assembly 2016 Ciao ragazzi, chicos como veis estamos en Italia en nuestra Global Asamblea aquí con muchos amigos que vienen de España sobre todo, con nuestro amigo Alessandro, italiano. Vosotros sabéis que nosotros somos clientes de la compañía de la tienda online Global Intergold, nosotros compramos lingotes de oro físicos y también hacemos nuestro negocio con estos lingotes. Sabéis, aquí en Italia hay muchísimos clientes de todo el mundo, más de 600 personas han venido aquí para ver todas las novedades, todas las propuestas nuevas que trae nuestra compañía. Italia, por ejemplo, está creciendo muchísimo a los italianos, el oro os encanta, os gusta mucho. Tenemos un pequeño problema en España que la gente no sabe que el oro es tan bueno como los italianos. ¿Tú qué consejo podrías darnos? ¿Qué podrías decir, Alessandro? Gracias Vitality por esta testimonianza. Como ha dicho el colega, aquí en Italia somos davvero tanti, una de las naciones más importantes a desarrollar el web shop de oro de la Global Intergold, porque el italiano ha compreso el valor y la importancia del producto, del oro 24 carati, y ha capido y compreso que lo debe comprar a través del programa marketing Global Intergold y el sugo set program. Amico Spagnolo, confídate, te recomiendo de escuchar este mensaje, de recoger todas las informaciones y también tú, como nosotros italianos, de desarrollar este web shop de oro de 24 carati, muy, muy, muy importante, porque el oro es... ¡Denero reales! Global Intergold, the online gold shop.